Bueno pues, ya me encontré un vato Ya me mataron Hay alguien por ahí, están hablando Random otra vez Esta madres Wasteland, son 3 equipos independientes Yo creo que soy independiente Yo lo sé Pero, pues son 3 equipos independientes El azul y el rojo creo Yo creo que soy los azules Yo soy de los azules Check for a spawn beacon El juego lo tengo en ultra, esta muy mal optimizado Si los tengo todos en ultra y sería mejor poner... Ay wey Ay wey Que pedo Ay me mataron, me miraron desde bien lejos Voy a darme por vencido, voy a bajar un poquito la configuración gráfica Video Por ejemplo la sombra, lo he mantenido en alta Partículas altas, las de estas nubes en alta El tip Esto estaba en alto por defecto Esto estaba en alto también Me va igual a la verga Me va igual a la verga El AX No sé ni siquiera de donde nos están disparando Un peor Uno de mi lesión De mi cuerpo Estoy de la verga Era ese vato Este vato fue el que habló y ese era el que estaba a su izquierda El que dijo ahorita Hey 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 What the fuck I don't see any shit I see someone moving But I don't know how to speak Hola 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 Y esta arma que traigo es una mierda Ah don't move the fucking truck dude I don't know how to speak I don't know how to speak I don't know how to speak I don't want to kill you Me esta curando dice ¿Aquí guardas el dinero? Ah Pues no Uy 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 Aquí hay alguien muerto Take care kit Eh ¿Cómo veo sus municiones? ¿Con la G? No No Con la H Ay verga Tiene una granada sin querer ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ese verga? ¿Qué pasa ese verga? Tire dos grados ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ese verga? Pura verga Ya mataron a uno Pura verga ya mataron a uno Pura verga ya mataron a uno ¿Qué pasa ese verga?